Un gran número de familias les cuesta tener armonía en casa, les cuesta combinar trabajo e hijos. Tras trabajar con varias familias durante años y aplicar las diferentes hipótesis a sus propias familias, las psicólogas de totterapia han descubierto que hay cinco áreas en donde las familias suelen tener problemas y por eso han creado un curso de entreno para padres en donde les entrena obtener cinco superpoderes. ¿Quieres saber más sobre estos cinco superpoderes? Pues apúntate a nuestro seminario en donde vamos a explicar cuatro de los cinco superpoderes.